la asociación que tenemos entre CENESIT y el California Institute of Technology y la posibilidad de mantener charlas como esta en un futuro y la aprobación que tenemos para trabajar en proyectos de investigación y desarrollo, así como las becas que están disponibles para los ecuatorianos que quieran estudiar en este centro de estudios tan prestigioso. Sin más, les dejo con José, quien va a hacer una exposición sobre el tema de los retos y la cooperación en temas tecnológicos en el Ecuador. Debo decir también, adicionalmente, que como ustedes ven los logos, tenemos la Agencia Espacial Americana, tenemos varios institutos de investigación norteamericanos y la propia CENESIT que están articulados en este esfuerzo. Sin más, José, buenas tardes. Gracias. Gracias, Héctor. Para mí es un placer estar aquí y venir a darles una ponencia. La idea de esta charla es contarles un poco lo que estamos haciendo en el tema de ciencia y tecnología y cómo eso engrana con las necesidades de Ecuador. Bueno, este es el plan de ataque. La idea es mostrar un poco los retos del siglo XXI en cuestión tecnológica y científica. Uno de los retos más grandes que tenemos y de los que vamos a hablar es de energía y cómo la podemos hacer sostenible. De ahí vamos a hablar un poco de la exploración espacial y qué tenemos que hacer para entender mejor cómo se formó nuestro universo, nuestra galaxia y por qué no nuestro planeta. Y de ahí voy a tratar de aterrizar todos estos temas en retos que tiene el Ecuador que están vinculados con tecnología y ciencias. Después hablaré un poquito de Caltech y de ahí concluimos. Bueno, creo que todo el mundo sabe que uno de los retos más grandes que tenemos hoy es la producción, generación de energía. Y en particular la clave va a estar aquí en energía sostenible. Cómo generar energía como para cubrir nuestras necesidades mundiales. Para comenzar les voy a mostrar una gráfica que muestra la calidad de vida en la vertical y el consumo de energía en la X, en la horizontal. Entonces se pueden ver países aquí arriba como Estados Unidos que tienen una buena calidad de vida, entre más te acerques a uno, mejor es la calidad de vida, pero tiene un gran consumo energético. 8.000 unidades en consumo energético. Mientras que hay países, por ejemplo, como Francia, Italia, países europeos, que tienen una igual calidad de vida que Estados Unidos, pero consumen más o menos la mitad. Aquí está Brasil, aquí está Rusia, aquí está Argentina, que tienen una menor calidad de vida que Estados Unidos y Francia, por ejemplo, pero consumen muchísimo menos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Brasil, Rusia, India, China, van a empezar a subir en calidad de vida porque están en crecimiento. ¿Y qué significa eso? Que van a empezar a moverse hacia la derecha y van a empezar a consumir mucho más. Significa que el mundo tiene que generar más energía para acomodar a los países que están en crecimiento y que se van a convertir en primer mundo en las próximas décadas. ¿Qué significa eso? Les voy a contar un poco qué significa eso en términos de producción de energía, pero antes de contarles cómo se produce la energía, déjenme contarles cómo producimos energía hoy día y de dónde viene la energía. El 37% de la energía mundial viene del petróleo, un 25% viene del carbón y un 23% viene del gas. O sea que en combustibles fósiles tenemos 85% de nuestra energía. Recuerden ese número porque mucha gente habla de energías alternativas y las energías alternativas solo producen un 10% hoy día de energías. ¿No? 6% la energía nuclear. ¿Cuáles son las fuentes alternativas de energía? ¿La eólica? ¿No? ¿Tienes energía solar? Y después de la energía solar tienes la energía hidroeléctrica. Por cierto, esta es la central de Pauten. ¿No? Esa es la forma en la que nosotros producimos energía alternativa, que tiene un menor impacto global en términos de impacto ambiental. Pero ¿cuál es el problema? Esa energía es solamente un 9%, ¿no? Mientras que el 85% viene de combustibles fósiles. O sea, que se produce muy poca energía alternativa para lo que necesitamos. Sigamos viendo qué es lo que pasa. ¿Cuáles son los grandes retos energéticos? Consumo es igual a la cantidad de población y la calidad de vida. Entonces, a medida que los países crezcan en población, como China, y crezcan en calidad de vida, consumirán más. Ecuador también. El consumo mundial hoy día es de 16 trillones de watts en cuestión de energía. Para nosotros mantener el crecimiento mundial, está proyectado que tenemos que crecer en 1% la producción de energía. ¿Qué significa crecer 1%? Suena a nada, 1% anual. Eso significa que hay que construir 160 plantas nucleares por año para acomodar un crecimiento en la generación de energía de 1%. Para que tengan una idea, en el mundo entero hoy existen 500 plantas nucleares. O sea que, si seguimos creciendo a la tasa que estamos creciendo, nosotros en 3 años tenemos que construir el número equivalente a plantas nucleares que hemos construido en toda la historia de la humanidad. Es imposible. No va a pasar. Entonces, lo que significa, y acuérdense de la distribución energética, significa que tenemos que considerar todas las fuentes energéticas. No puedes desechar ninguna. Todas tienen que ser consideradas. Entonces, una gran alternativa que ha surgido en los últimos años es la idea del gas natural. Este es un mapa de las reservas de gas natural en Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante del gas natural? Bueno, un país como Estados Unidos, y Ecuador también tiene mucho gas natural, por ejemplo, Estados Unidos tiene dos veces los yacimientos de Arabia Saudita en gas natural. Eso significa que Estados Unidos puede convertirse en un gran productor energético, mucho más grande que Arabia Saudita en términos de gas natural. Y el gas natural, una de las ventajas que tiene es que es el menos contaminante de los combustibles fósiles. Entre el petróleo y el carbón es el que menos impacta ambientalmente. Ahora, estas reservas, hasta hace 10 años, se creían irrecuperables. No se podía extraer el gas natural. Hasta que se inventó un procedimiento que se llama hidrofractura. Y a eso va mi charla hoy, que la innovación tecnológica, la innovación científica, es la que nos permite avanzar en los retos que tenemos como humanidad. Nosotros no podíamos extraer nada de gas natural, o muy poco, hasta que inventamos la hidrofractura. ¿Qué es la hidrofractura? La hidrofractura, a breves rasgos, es un proceso que nos permite entrar en un yacimiento de petróleo. Este es un yacimiento de petróleo. Nos permite perforar un yacimiento de petróleo y fracturar ese yacimiento para permitirnos extraer más gas o más petróleo. De eso consiste la hidrofractura. Aquí está un blow-up, un zoom del proceso. Aquí se hacen las fracturas y se inyecta arena y agua, esencialmente, para crear la fractura. ¿Cuál es el problema con el procedimiento? Ha estado con nosotros desde los 40, la industria petrolera la usa, se ha usado en Ecuador, se usa en todo el mundo. La hidrofractura es esencial para explotar los yacimientos, ya sea de petróleo o de gas natural. Pero el problema está aquí en rojo. La hidrofractura usa 3 millones de galones de agua por cada pozo petrolero, por cada yacimiento que se fractura. 3 millones de galones de agua. Ahora, el problema es que esa agua no es solamente agua, es una mezcla entre agua y arena, en un 98%. El 2% contiene químicos que contaminan esa agua. Esos 3 millones de galones de agua están ya contaminados con esos químicos. ¿Y a dónde viene a dar esa agua? Vienen a dar a nuestros acuíferos, vienen a dar a nuestros ríos, esas aguas vienen a dar a nuestros mares. Entonces, cada vez que hacemos hidrofractura, nosotros producimos 3 millones de galones de agua que están totalmente contaminados y esa es la agua que nosotros consumimos y que afecta a nuestro medio ambiente, afecta a nuestra fauna, a nuestra flora. Entonces, ¿cuál es la alternativa ante este problema? Necesitamos generar mucha más energía, necesitamos fracturar los yacimientos porque queremos extraer más gas natural, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, me acordé de mi infancia en Ecuador y me acordé de Polo Vaquerizo y pensé que podíamos hacer un concurso de puertas aquí. Entonces, pensé en la puerta 1, ¿no? Entonces, la puerta 1 es seguir fracturando como siempre. Y lo cual es insostenible ambientalmente. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuál puerta escogemos? En la puerta 2 está el otro extremo. Que es decir, dejemos de fracturar y punto. No hagamos nunca más una fractura. Esto no es sostenible, no podemos fracturar nunca más. Pero esa tampoco es una posición sostenible porque necesitamos los recursos energéticos. Y ahí viene la puerta 3, que es mi puerta favorita, que es investigar para poder innovar tecnológicamente, para convertir a la hidrofractura en un procedimiento amigable al medio ambiente. O sea, que podamos extraer lo que necesitamos extraer en cuestiones energéticas, pero no tengamos el impacto ambiental. No sé con cuál puerta se queden ustedes. Yo me quedo con la 3, Polito. Bueno, ahora pasemos la página y hablemos un poco de exploración espacial, porque me parece que este es un tema muy lindo, muy rico. Y les quiero mostrar el video del aterrizaje del MSL, que se llama, por sus siglas en inglés, o Curiosity, que es la última sonda que acaba de mandar la NASA a Marte. Esta sonda acaba de aterrizar en agosto. Y les voy a mostrar el video, la animación de cómo ese robot ha aterrizado en la superficie marciana y qué significa eso para nosotros como planeta. Entonces, vamos a ver el video que tiene un poco de audio. Lo voy a tratar de narrar un poco. Entonces, el robot entra en una cápsula supersónica y va atravesando la atmósfera marciana. Va protegido por esta cápsula, que dispara un dispositivo, un paracaídas, que lo empieza a frenar, porque va a velocidad supersónica y lo tiene que frenar. Tiene que detectarlo. Pero, una vez que empieza a frenar y empieza a descender, lo empieza a bajar un equipo de Wincha. Ahí está. Esa Wincha está sostenida por un vehículo navegable a control remoto que se opera desde el comando de la NASA en California. Ahí lo va bajando la nave al robot por cables, por Wincha. El robot va y desciende muy lentamente en la superficie marciana. Se cortan los cables y se estrella básicamente la pequeña nave. Todo esto es operado remotamente. Entonces, empieza a hacer ya la expansión el robot. Todo esto se opera por computadora, por control remoto, desde el comando central de la NASA en California. Y en este momento, el robot empieza su misión. Y les voy a contar un poco de cuál es la misión del robot. Bueno, el robot ya aterrizó, como les dije. Y estas son las primeras fotos que el robot nos envió ya al comando central de la superficie marciana. Esta es una foto del brazo que tiene el robot con él. Les voy a contar un poco qué hace ese brazo. Esta es una foto de las ruedas del robot que utiliza para caminar sobre la superficie de Marte. Esta es una panorámica de Marte. No sé ustedes, pero a mí me recuerda de las guerras de las galaxias, un poquito, donde vivía Luke Skywalker. Es el mismo color y la misma topografía. Y esta es una foto aérea del robot, tomada por medios satelitales. Este es el satélite de la NASA que sobrevoló por donde se encuentra el robot hoy y le tomó una foto, una panorámica desde arriba. ¿Cuál es la misión del robot? ¿Por qué está el robot en la superficie de Marte? Bueno, la NASA, y les voy a contar un poco más de qué es lo que quiere la NASA, pero la NASA quiere entender los procesos que formaron a los planetas en nuestro universo, en nuestra galaxia en particular. Y hay dos cuerpos celestes que son de interés. Marte y una luna que se llama Europa, que les voy a contar en qué consiste. Estos robots están encargados de caminar sobre la superficie del planeta, penetrar o taladrear el planeta, agarrar una muestra y eventualmente aterrizar y por qué no regresarse a la Tierra. En 20 años más vamos a regresar uno de estos robots a la Tierra con muestras de estos planetas, con rocas y suelos. ¿Por qué nos interesa estudiar Marte? ¿Por qué es importante cuando tenemos tantos problemas en nuestro planeta? Esa es una pregunta muy válida, pero también hay una respuesta válida a eso. Hay unos procesos geológicos muy complejos que ocurren en Marte, como impacto de meteoritos, deslaves, tormentas de viento, que ocurren en nuestro planeta también. Esos procesos geológicos esconden procesos de cambio climático. ¿Qué quiere decir? El cambio climático está reflejado en la superficie de un planeta como Marte. Entonces, si nosotros podemos entender la superficie de Marte, podremos entender qué causó que Marte sea como es hoy. Marte tuvo agua en algún momento, tuvo océanos, tuvo una atmósfera, y hoy ya no tiene océanos y ya no tiene atmósfera. ¿Por qué perdió Marte los océanos y la atmósfera? Calentamiento global, tal vez un impacto de un meteorito, pero nadie sabe bien por qué. Entonces, la idea es entender, establecer la conexión entre los procesos que modificaron la superficie marciana y el cambio climático. O sea, utilizar a Marte como un espejo para reflejarnos a nosotros mismos y tratar de entender qué nos puede pasar a nosotros como planeta. Esta es la foto de la luna de Júpiter que se llama Europa. Y esta luna es muy enigmática porque su superficie está toda cubierta de hielo. Y esta es la superficie de esa luna de Marte, de Júpiter. Es una superficie de hielo y se cree que hay un océano subterráneo que existe debajo de esa superficie de hielo. Y es de mucho interés porque si en verdad ese océano existe, significa que podría haber vida en esta luna. Porque el agua es fundamental para la búsqueda de vida en el universo. ¿Cuáles son las oportunidades para nosotros como nueva generación de innovación y de tecnología? Bueno, hay mucha oportunidad para desarrollar modelos matemáticos, para hacer simulación por computador del tipo que ustedes vieron en el video. Pero con física de verdad, no solamente con ciencia ficción. Tenemos que lograr sinergias entre avances tecnológicos y métodos científicos. Y también tenemos que tener avances que nos permitan un mayor entendimiento del universo. Esos son nuestros retos tecnológicos que tienen que ver con la exploración del espacio. Pero ¿cuáles son los retos en nuestro país, en el Ecuador? ¿Tenemos retos y cuáles son esos retos? Hay muchos retos en nuestro país, pero hay dos retos científicos que a mí me interesan mucho y que me llaman mucho la atención. Uno es el riesgo sísmico y el otro es el cambio climático. Así que les voy a contar un poco de qué se hace en Ecuador en esos dos ámbitos y cómo nosotros tenemos retos y oportunidades en esas dos áreas. ¿Qué pasa con el riesgo sísmico? Ecuador se encuentra entre dos placas que están totalmente activas, o sea que se están moviendo todo el tiempo. Esta es la placa de Nazca, que se está moviendo hacia el continente, y esta es la placa subcontinental, que se está moviendo hacia abajo un poquito, pero también hacia afuera del continente. Estas dos placas se encuentran en esta línea negra que se ve aquí. Eso es lo que se llama la frontera de las placas, y cuando esas dos placas se encuentran y eventualmente se rozan y se mueven, se generan los sismos, los terremotos. Aquí están mapeados algunos de los epicentros de esos terremotos. Entonces, nosotros somos un país claramente sísmicamente activo. ¿Qué significa esto? Esta es una diapositiva del Instituto Geofísico del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional, que muestra los terremotos que han habido en el Ecuador, los sismos que han habido en el Ecuador, a través del tiempo, desde 1900 hasta nuestra era. Y aquí se puede ver que ha habido grandes terremotos en el Ecuador, de magnitud 7 o para arriba. Pero lo que causa curiosidad es que en las últimas dos décadas no hemos tenido grandes terremotos. Hemos tenido pequeños terremotos. Y eso preocupa mucho, porque significa que en cualquier momento podemos tener un gran terremoto en nuestro país. Ese es un gran reto para nosotros, entender la sismología de nuestro país, para estar preparados para el próximo gran sismo que podría ocurrir en cualquier momento. entender de dónde viene el riesgo sísmico y cuál es su efecto en nuestro país, en nuestras ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta. ¿Qué pasa con el cambio climático? Esta es una foto satelital del Cotopaxi, que muestra la cantidad de hielo que tiene el volcán hoy. Aquí a mi derecha, o a la derecha de ustedes también, se encuentra un mapa del hielo que tenía el volcán desde 1976 hasta el 2006. La verde es el área que el hielo ocupaba en 1976. La roja es el área que el hielo ocupa hoy, en el 2010. Entre 1976 y hoy, hay una diferencia del 40% del volumen de hielo en el Cotopaxi. O sea que el Cotopaxi ha perdido un 40% de hielo en tres décadas. Eso claramente está relacionado a un cambio climático. Y una vez más, entender y poder mapear este tipo de fenómenos nos permite entender, como ingenieros, como científicos, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para evitar que esto continúe. Porque esto es realmente una tragedia, es una desgracia perder el hielo de esta manera. Bueno, entonces creo que ya los deprimí bastante. Y ahora les quiero contar de cuál es la esperanza, ¿no? La esperanza para poder enfrentar nuestros retos es la alianza para la innovación. Y eso es lo que yo he venido a hacer aquí con nuestros amigos de Cenecit. Formar una alianza entre Caltech, los servicios públicos y por qué no Cenecit, ¿no? Entonces, esta diapositiva muestra gráficamente ese compromiso de unirnos para poder enfrentar esos retos tecnológicos, esos retos científicos que tenemos en el mundo y en el Ecuador. Caltech, como pueden ver aquí, juega un rol fundamental y les voy a contar en los últimos 10 minutos qué es Caltech y qué hace como universidad y por qué es tan prestigiosa. Así que en los últimos 10 minutos les voy a contar un poco del Instituto de Tecnología de California y por qué, de dónde viene su nombre y por qué es tan efectiva. Y cómo podemos adaptar mucho del modelo de Caltech en nuestro país. Bueno, la visión de Caltech está aquí y se las voy a traducir. Dice que Caltech fue fundada con la premisa de aprender a través del descubrimiento. Nuestros estudiantes y nuestros profesores investigan las preguntas más difíciles del mundo, persiguiendo una academia rigurosa y visionaria para incrementar el entendimiento científico y para empujar, escuchen eso bien, para empujar más allá de las fronteras tecnológicas. O sea que nosotros no creemos en las fronteras tecnológicas, nosotros creemos que estamos aquí para eliminar esas fronteras tecnológicas. Ese es nuestro reto y eso es lo que nosotros hacemos en Caltech y nuestro eslogan es que el conocimiento nos expande. Esta es una foto panorámica del Instituto Tecnológico de California. Lo que se ve atrás son las montañas, se parecen mucho a las montañas que tiene Quito. Se llama el Cerro San Gabriel, las montañas que están atrás. Y este es el campus de Caltech, que es realmente muy lindo. Aquí está la página web de Caltech, que es muy fácil, www.caltech.edu. ¿Qué es Caltech? Entonces pensé que podía contarles Caltech al vuelo. Caltech está en Pasadena, California, Estados Unidos. Tiene mil estudiantes de pregrado, mil estudiantes de posgrado, es chiquitita. Seis divisiones académicas, que incluye ingeniería. Solo 300 profesores, pero de esos 300 profesores, 31 han recibido el premio Nobel. En algún área. O sea, el 10% de nuestra población de profesores. En el año pasado, Caltech fue rankeada como la universidad número uno del mundo por el Time Science Education. O sea que es una universidad con cierto prestigio mundial. Y que hoy tiene muchas ganas de incorporarse a Ecuador y ser parte de una transformación científica y tecnológica. Bueno, entonces con eso voy a empezar a cerrar para contestar algunas preguntas, si tienen alguna. Existen grandes retos y oportunidades claramente en nuestra generación. Los temas de interés tecnológico y científico son realmente apasionantes. No son para asustarnos o para deprimirnos. Son realmente para apasionarnos y enfocarnos en transformar y en eliminar, como dice Caltech, esas fronteras tecnológicas. La clave para resolver nuestros problemas mundiales, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es la ciencia y la innovación. Y la educación avanzada, los PhD, los magísteres, son realmente el pasaporte a la innovación. O sea que hay que invertir por ahí. Con eso les pienso dejar con una última diapositiva que me gusta mucho y que refleja la filosofía de la institución que yo represento, que es Caltech. Y esa diapositiva dice que el conocimiento nos expande, los líderes progresan, el cambio comienza, las posibilidades emergen y las fronteras siempre desaparecen en un lugar como Caltech. Muchas gracias y tomo cualquier pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Torres y quisiera decirle una pregunta. ¿Usted cree que en un futuro cercano a nosotros solo dependeremos de las fuentes alternativas de energía? O si es que su respuesta es positiva, entonces, más o menos en qué lapso usted diría más o menos que podemos utilizar eso? Gracias. Esa es una excelente pregunta. En algún momento tendremos que depender solo de las fuentes alternativas de energía porque todas las otras fuentes son finitas, sobre todo los hidrocarburos. Muy pronto se van a acabar. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? Diferentes personas, diferentes científicos dan diferentes números, pero hay un entendimiento en el mundo científico, pero viste que en la distribución de energía, a ver si volvemos allá, a ver, aquí están las energías alternativas, producen el 9% hoy. Entonces la pregunta es ¿cuándo se va a invertir la torta? ¿Cuándo va a ser 9% hidrocarburos? ¿Y cuándo va a ser 85% energías renovables? Hay muchas dudas en esa pregunta, pero está claro que va a tomar décadas para que eso suceda. Que no va a ser mañana, ni en 10 años, ni en 20 años, probablemente sean 30 o 50. Sí, en la misma tónica de la anterior pregunta, tomando en cuenta que Ecuador por su posición de energía solar sería una alternativa fuerte, pero sin embargo, especialmente en fotovoltaico, los costos son bastante altos todavía. ¿Tú cuál crees que realmente es la opción en este momento más efectiva, exceptuando la hidroeléctrica, que ha sido la que más ha sido utilizada históricamente en el país? ¿Para el Ecuador en términos de energías alternativas? Energías alternativas, geotérmica, eólica, ¿cuál crees que sería la más adecuada? Es muy difícil responderle a esa pregunta y la verdad es que yo no tendría una respuesta a esa pregunta. Claramente teníamos grandes recursos hidroeléctricos. La única que se me ocurre al vuelo es geotérmica, tal vez, por nuestra posición geográfica. Eólica, no sé, tal vez en la costa, pero no tenemos grandes vientos tampoco. Y el problema con solar es que a pesar de que estamos bien posicionados, tenemos muchas nubes sobre el Ecuador, entonces no tenemos realmente una buena panorámica para la solar. Entonces es un poco complicado, pero la geotérmica podría ser. Buenas tardes. Mi nombre es Wilson Pabón. La pregunta que me quedó a mí es, nos habló acerca de la extracción de gas natural. Sí. Y bueno, la alternativa creo que seleccionamos de la tercera, ¿no? ¿Qué clase de investigación se está realizando? ¿Cómo se va a extraer en el futuro? ¿Cómo se está innovando? Excelente pregunta. ¿Qué pasa con la fractura? El problema con la fractura es que tú tienes que inyectar 3 millones de galones de agua, mucha agua, y tienes que meter 2% de químicos. ¿Qué hacen los químicos? Los químicos te permiten fracturar más fácilmente, son un aditivo. Entonces, el tipo de investigación que nosotros hacemos nos permite entender el efecto de esos químicos y cómo funcionan esos químicos para facilitar la fractura. Entonces, si nosotros podemos entender el proceso de fractura desde un punto de vista fundamental, tal vez podemos encontrar una tecnología que nos permita fracturar en una forma que no necesita aditivos. ¿Me entiendes? Porque ahí va la cosa. Ahora, si yo supiera cómo hacerlo, no estuviera millonario ya porque realmente ese es el gran reto. Entender cómo funciona ese proceso. José, gracias por la presentación. Gracias. Gracias por abrir las puertas de Caltec a este país. Gracias. Mi pregunta va en el sentido de la brecha tecnológica que existe entre Caltec y nuestro país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo cubrir esa brecha de la manera más rápida posible? Bueno, esa es una pregunta difícil. Está claro que existe una brecha tecnológica. Eso está claro. Yo creo que a primer paso, a mediano plazo, el primer paso es llevar ecuatorianos a hacer PHDs a lugares como Caltec. Encontrar formas de capacitar a ecuatorianos con programas como Caltec, ya sea en Caltec o con programas en Ecuador, con una colaboración de Caltec. Por ahí yo veo los primeros impactos a mediano plazo. También promoviendo o proponiendo temas de investigación que le interese a Ecuador en colaboración con lugares como Caltec. Para mí por ahí va la cosa, pero está claro que ese es un gran reto. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Seguro? Muchas gracias. Hasta luego.